Música Mi tierra me quedé un camino muy triste Te ayudé a manos pies en mi corazón Como al cielo no pude subirte De alfombrado te pisas conmigo Como a nadie en el mundo te pise Ahora puedes creerme que te odio Yo te pise esas alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eres No te queda con que les presentes Porque tú no naciste con Dios Y en el mundo has tenido fortuna Como Dios da la bicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te sufrí a donde estar de granza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quién eres Porque allí es donde está tu desastre ¡Ay, cómo sufres, paisano! ¡Oh, oh, oh, oh! Más también que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero todo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da la bicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te sufrí a donde estar de granza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quién eres Porque allí es donde está tu desastre Música